Yo estoy aquí de nuevo Yo al Señor vengo a cantar Y a decirte amado amigo Que te debes preparar Yo no quiero ser gravoso Pero te quiero avisar Que algo grande en este mundo Muy pronto sucederá Ya la vida en este mundo No tendrá ningún valor Para los que no aceptaron A Jesús mi salvador Pero los que han sido fieles Gozarán la eternidad Vida y gozo para siempre Con su Cristo reinará Gloria a Dios Considerar lo que Cristo en este día A tu alma quiere hablar Algo que jamás se ha visto En el mundo se verá Y es mi Cristo Quien las nubes confuso En el mundo que les vendrá Y a la vida en este mundo No tendrá ningún valor Para los que no aceptaron A Jesús mi salvador Pero los que han sido fieles Pero los que han sido fieles Gozarán la eternidad Vida y gozo para siempre Que Dios mi Cristo reinará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!